60 integrantes que forman parte de una de las bandas de paz. Aquí no solo las cachiporristas y eristas son mujeres, sino cada una de las chicas que han aprendido a utilizar un instrumento musical. Fue desde hace unos años atrás donde surgió la iniciativa. Pero la banda tiene cinco años de que nació. Cuando yo vine acá por primera vez, la verdad no tenía banda. Entonces me dice el señor director en ese momento de qué podíamos hacer. Yo posteriormente le doy unas ideas y le digo, mira, aquí se puede renovar o restaurar una banda. Cada una de ellas se ha preparado para dar lo mejor de sí y más aún porque este año han sido invitadas al desfile estudiantil. Pues para nosotros es un gran halago porque no significa que todos los hombres pueden tocar instrumentos así, sino de que también le demostramos al género masculino que no solo ellos pueden, sino de que también existe el género femenino que también nosotras podemos. Sí, muy contenta más que todo porque así, bueno, yo antes no podía tocar instrumentos, pero ahora sí me siento muy contenta y motivada a seguir adelante, a seguir tocando más instrumentos. Entre salones de clases y ensayos, las expectativas son muchas. Principalmente representar al instituto y ser reconocido como siempre y es uno tuyo representar. Pero aquí no todo es fácil. ¡Vamos, Terecho! ¡Vamos, Terecho! ¡Vamos, Terecho! ¡Vamos! A pesar de que ellas son señoritas, pero la disciplina siempre se trata de mantener. Usted oyó el lema, ahí dice honor, entrega, disciplina, lealtad. Entonces esas palabras van combinadas con la disciplina que se impone acá directamente e internamente, ¿verdad? Porque yo les recalco a ellas de que en la calle vamos a dar lo mejor, por supuesto. Pero si se equivocan, pues las mando a dar vueltas a la cancha, las mando a flexionar, las pongo a hacer flexiones, pelotitas o algo por el estilo. Pero siempre hay un correctivo para ellas cuando se equivocan técnicamente. Y las cachiporristas también se están preparando. Pues nuestros retos más grandes ha sido bastante la coordinación, porque como les repito, es primera vez que salimos y es un reto más grande para nosotros representar a nuestra familia Inframor. Y este año se preparan también las integrantes del baile folclórico quienes se están preparando para brindar un gran espectáculo el próximo 15 de septiembre en el desfile estudiantil. Con imágenes de Juan Arriaga, Jennifer Hernández, Noticias, Cuatro Visión. Gracias. Gracias. Gracias.